A lo mejor esa mujer tiene razón. ¿Razón con qué? Y sí. ¿Qué va a pasar cuando le pregunten por el padre a Brisa? ¿Qué va a decir? Va a decir, tengo una mamá maravillosa, una tía que me quiere mucho. Eso va a decir. No sé. ¿Y si Sergio resulta ser un buen padre? Bueno, a lo mejor ella me lo reprocha después. Me parece que está hablando. Mamá. Mamá, me tenés un poco cansada con eso. Estoy orgullosa de vos, mamá. Siempre te voy a entender. Y te quiero mucho. Dijo ella. Te quiero mucho, mamá. Quiero que lo deje exactamente igual que como estaba antes. Es decir, limpio. Absolutamente. Sí, mi capitán. ¿Cómo dice? Nada, nada. ¿Cómo dice? Diga lo que dijo. No dije nada. Oh, nada. Nada. ¿De qué se ríe? ¿Me puede decir de qué se ríe? De qué me nada, no ríe. Cállese la boca entonces. Y limpie con silencio. Oh, rápido. De vuelta al cole. Bajón, ¿no? Uf. ¡Huela! ¿Ve? Media naranja, vive. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Jamás es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo de tu ayer. Por favor, ¿puede venir acá inmediatamente? Sí, claro. Ya era hora de que sea presente, ¿eh? Pero, ¿cómo le va? Me iba bárbaro. Pero desde que llegué a Costa Esperanza, ya nada fue igual. Bueno, pero qué apuro tenía. Digo, se puede haber tomado dos, tres meses y más, ¿no? Pero... Y se le cae la cosa. Pero usted, ¿me está cargando? No, para nada, por favor. Que venga a comprar algún compa. Digo, clásico, ¿no? No, no. Vengo a comprar zapallos, mire, justamente. Me voy a llevar este que está sonando, ¿quiere? ¿Me lo pueden volver? Rápido, ya. Pero, por supuesto. La verdad que la veo muy linda. Las vacaciones le sentaron muy bien. Ah, me siento tan joven. Estoy totalmente rejuvenecida. Ya nos vamos a volver a encontrar. Y ahí, yo voy a ser la quemarría. Buenas tardes. Se lo regalo. Papirada. Mal. Cap impossible. ¿Qué tipo? Palabra. ¡Gracias! Mais isla! Margarita. Sal Policy Radio. A casa. ¿Qué tipo? She'sical. Sal. Una 뉴스. ¿No ve que usted es un incompetente, un inútil, un inservible, imberbe, isótopo? No, mamá, ni loca. No, no voy a hablar con Mauro, mamá. Mamá, que no lo conocés todavía, ¿no te hace caso? ¿Vos pretendés que me escuche a mí ahora? No, mamá. Acá está, te lo paso. No, 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 me estoy bañando. No seas pesado, atendé, no seas pesado. Hola. Sí, ¿qué haces? ¿Qué? No, pero, no, mamá, escúchame, yo no me voy a quedar acá. Mamá, pero, no, pero, te dije que no me voy a quedar acá, va. Mauro, Mauro. Mirá, voy a hacer lo que se me da la gana, no me jodan más. Bueno, Juan, ya se fue la puta, ¿eh? ¿Digo una cosa? Esa mina me tiene re podrido. A vos solo, ¿no? Ya nos vamos a volver a ver y voy a ser yo la que pegará anda. Ah, qué lejos, por favor. Y no se ríe ni que le hagamos goquillas. ¿También con esa cara? Yo seré una amarga, un re amarga. Sí, ¿sabés qué? Yo no quiero terminar el verano con mala onda y tengo algo acá tragantado que lo quiero solucionar. Me voy. Pará, Vasco. Vamos a cerrar, ¿por qué no me das una mano? No, no puedo ahora. Vasco. Andá, larco. Una. Vamos. A ver. Ah, pero mira, tenés lindas letras, José, ¿eh? Lástima las notas que me saco. Anda, no creo que seas mala alumna. Más o menos. A ver. Es muy copado, cuarto año. Va, qué sé yo, no sé, uno está pensando en el viaje de egresados, en juntar la plata, en hacer bailes. Sí, lástima que para todo eso primero faltan dos años de tortura. Tortura, bueno. ¿Sabes una cosa, José? A mí me encanta ir al colegio. Lo único que tenía que hacer era pensar en estudiar, nada más. No tenía otras responsabilidades. Yo sí tengo otras responsabilidades. Cuidar a Brisa, ayudar a mi hermana, ir al local. Está bien, está bien. Perdóname, José, perdóname. Ya sé que no sos una nenita y que tenés responsabilidades. Perdóname, no me di cuenta. Parece que me confundí otra vez, ¿no? ¿Para qué se soltaban? Si yo total no vine. Sigue. Perdóname, perdóname, José, pero a ustedes dos no los entiendo. Entre ustedes dos hay onda, José. Sí, somos amigos desde que éramos... Sí, desde que eran chicos, ya me lo dijiste. Se conocen desde que eran chicos, son como hermanos. Sí, sí. Siempre con confusiones, ¿no? Tal cual. Mirá, José, a mí no me interesa lo que piense, lo que diga o lo que le pase a Tomás. José, a mí me interesa lo que sentís vos, ¿entendés? ¿Qué siento yo? Pensé que lo sabías. José, me preguntás a mí qué sentís vos. José, ¿te pasa algo con Tomás? ¿Sí o no? No. Bueno, no, no sé. Bueno, mirá, José, a mí no me gusta estar en el medio de nadie, no me gustan estas situaciones. Vos tenés mi teléfono y cuando tenés las cosas un poquito más claras, si querés llamame. Estoy en casa, ¿ok? ¿Y vos pensás volver con papá después de lo mal que te trató, no? Ay, Teresa, vos dejame a mí que yo sé lo que hago, ¿eh? Como siempre. Mirá, nena, vos estás re feliz porque a ese colegio va tu amorcito. Y yo no quiero ir precisamente por eso. Pero no seas tarada, ¿por qué no lo dejás un poquito en paz a Juan también? Mirá, dime una cosa, nena. A mí no mérités, denito. Mirá, mientras yo siga clavado en este polucho de porquería y tenga que ir a esa escuela, no voy a dejar tranquilo ni a Juan ni a los retardados de sus amiguitos. No podés separar las cosas, ¿no? No puedo ni quiero. Está bien que Javier se haya ido. Hizo lo que haría cualquier chico en su lugar. ¿Pero qué? ¿Me estás diciendo que yo confundo las cosas? ¿Te miento o te digo la verdad? Bueno, fácil lo soy. No, la verdad que no. El tema es que cada vez que aparece Tomás, a vos se te cae la estantería. Bueno, Javier eso lo debe haber notado. Y le molesta. ¿O vos preferís que no le importe? Sí, prefiero. ¿Sí? Va. Ay, no sé lo que prefiero, Loni. ¿Sabés qué? Siento que Javier me apura. Bueno, decíle que no vuelva más. No, no, eso no. ¿Cómo es la cosa? A ver, a vos te gusta Tomás, te gusta Javier. ¿Cómo es? ¿Por qué no te decidís una buena vez, mi amor? Decir que lo que me pasó a mí es una pesadilla es poco. Ni a Freddy Krueger se lo deseo. ¿A quién? Freddy Krueger. Abuelo, vos la tenés que conocer. Yo qué sé yo. ¿Quién es? Es una señora peticita. Peticita. Toda nerviosa, pelo raro, tiene un perro, qué sé yo. Es una chihuahua. ¿Una chihuahua? A ver si... Y por la forma que hablan los chicos de ella, me parece que la conocen. Así. Gracias, permiso. Por favor, si podés pasar adelante, santo mío. Muy bien, muy bien, querido. Nena, otro plato para... No, está bien, yo ya comí recién. Bueno, pero no importa, sentate y hacernos compañía, por lo menos. Bueno, eso, mucho gusto. Ahí está, acomodate. ¿Está bien? Ahí. Sí. Lo que sí le puedo aceptar es un vasito de soda. ¿Soda querés? Pero, cómo no, querido. Aquí tenés soda. Mirá qué bien. ¿Uso este vaso? Eso. Clara, discúlpame, se me fue la mano con... Y el cerebro también. Y bueno, son cosas que pasan. Si pierde un barco, no te podés perder vos. ¿Tomás? Perdón, ¿no? Decime una cosa, ¿vos la conocés esta mina? A tu hermana sí la conozco. No, a mi hermana no, Tomás. A mi hermana no. A esta peticita, medio cachirula. La chihuahua. Eso. ¿Se habrá enojado Clara conmigo? ¿Saben una cosa? Me tienen podrido. Para lo único que me llaman es para solucionar problemas. Papá, eso no es verdad. ¿Qué no? ¿Qué no? Si no tenemos problemas, ¿para qué lo necesitamos? Y ya lo ves, ya lo ves. No tengo derecho a vivir en esta casa y lo único que hago es solucionar quilombos. Y bueno, quisiste tener hijos, bancate el obvio. No me jodas, Mauro. Desde mañana empezás a estudiar en Costa Esperanza. ¿Qué? Vas al colegio en Costa Esperanza. No, eso nunca. No, no, no. Pero no quiero tener problemas con tu madre. Se acabó. Gomi, ¿seguro que nos querés postre? No, gracias, don Emilio. Se lo agradezco. Se me pone helado, ¿eh? Y está bárbaro. Mirá que tenés cara de piedra, ¿eh? ¿Por qué? Y porque después de lo que hiciste con José pensé que no ibas a aparecer. Pero si con José no pasó nada, eso es pura ficción. Nada que ver, te lo juro, en serio. Bueno, demuéstramelo. Bueno, será un placer. Clara, hoy es el último día de vacaciones y lo quiero terminar bien, ¿sabes? Y bueno, y eso. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Buen día. ¿Tú hubo una epidemia? No, están todos en el colegio. ¿Vos no vas al colegio? No, déjame. ¿Que no vas a estudiar? ¿Otro más? Decime una cosa, ¿vos sos un agente encubierto de mi viejo? ¿Por qué? No, digo, porque él me jode con lo mismo. Te voy a pedir un favor, no me des consejos, ¿eh? Yo te estoy dando un consejo. Bueno, hace lo que quiera. ¿Qué vas a tomar? Trame un desayuno completo. Ok. Bingo. ¿Perdón? ¿Qué pasa? Bingo. ¿Bingo? Cartón lleno, ¿no entendés? Salame, te lo tengo que desprender. No, no, no. Pará, 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 pará. Tranquilo, tranquilo. ¡Pará! Vos también me debés una. Si se van a pelear, peleanse afuera de acá, no los quiero ver. ¿Me escuchaste? Vale la pena. Desayuno cargala a mi cuenta. No, 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 no.